hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a hablar sobre el skin care coreano decidí hacer este vídeo también para mi canal de youtube porque yo lo había hecho para instagram y adivinen que se viralizó así que me pareció súper interesante y lo quiero compartir con ustedes aquí en mi canal aquí les voy a mostrar el vídeo ahí está donde estoy probando cada producto así que en este momento lo voy a hacer con ustedes y básicamente lo que yo digo en el vídeo es que estuve averiguando investigando sobre el skin care coreano estuve haciendo una investigación y descubrí que los coreanos utilizan alrededor de 10 productos en su rutina de skin care y en este bolsito súper cuchillo que me envió benefit tengo los 10 productos que ellos utilizan para mostrárselos ahora mismo el primer producto que ellos utilizan en su rutina de skin care es un limpiador como éste no lo voy a utilizar porque ya yo me bañé ya tengo mi cara lavadita pero este sería el primer paso el limpiador este es un clean sin baum que elimina todas las impurezas y residuos del maquillaje si tú estás maquillado de verdad que eso te va a eliminar absolutamente todo todo todito el maquillaje lo va a derretir el segundo paso en la rutina de los coreanos es utilizar un cleanser aquí tengo este ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan en su casa y que sea acorde a su tipo de piel eso es muy importante el tercer paso es utilizar un exfoliante este que tengo por aquí es de la marca pop beauty y es de vitamina c este me gusta bastante pero ustedes como dije anteriormente pueden utilizar los productos que ustedes quieran recuerden que el exfoliante se debe utilizar de una a dos veces por semana el cuarto producto en la rutina de skin care de los coreanos es el uso de un tónico y a partir de este producto si lo voy a comenzar a utilizar porque como les dije anteriormente lave mi rostro y no aplique nada así que bueno voy a utilizar el tónico lo aplican con un pacito de algodón el tónico si lo pueden utilizar a diario recuerden utilizar productos acuerde a su tipo de piel este tónico es de la marca verse y llevo como unas 4 semanas 1 después utilizando los y bueno me gusta le aporta un brillo natural a mi piel así que vamos con el siguiente paso el quinto paso es el uso de una esencia este es el quinto paso en la rutina de los coreanos ellos utilizan después del tónico la esencia y la verdad esta fue la única que conseguí creo que es la única esencia que tengo de hecho casi no la uso creo que la utilicé la primera vez para un vídeo y bueno la conseguí así que bueno vamos a aplicarla este es de la marca pop beauty esta se la voy a aplicar aquí en la palma de mi mano y me la voy a aplicar en todo mi rostro ya ustedes van a ver cómo va a quedar en el rostro listo vamos entonces con el siguiente paso después de la esencia ellos utilizan un serum este serum es el que yo he estado utilizando todo este tiempo es de la marca doctor se novia y contiene ácido hialurónico que me encanta así que lo voy a aplicar también en la palma de mi mano súper importante es dejar que los productos absorban bien en tu piel no lo aplique a toquecitos también a mí me encanta el ácido hialurónico de de verdad o sea es de los ingredientes de skin care que me tienen enamorada porque es lo que aporta hidratación a la piel mientras espero que mi piel absorba el producto que aplique voy a estar leyendo un comentario que me llamó mucho la atención en el post viral del skin care coreano que dice que la rutina de la rutina de los coreanos no es una rutina que se haga de un día para otro tampoco es que todos los productos se van a utilizar todos los días porque como les mencioné el exfoliante debes usarlo de una a dos veces a la semana pero por lo menos el limpiador el cleanser tónico esencia yo creo que de ahí en adelante si lo puedes utilizar sobre todo cuando él el sírón sea de ácido hialurónico lo puedes utilizar seguro todos los días ok sigo leyendo el mensaje y dice además todos los productos no son de la rutina de gusto diario que es lo que le acabo de decir hay pasos que se usan una vez por semana como les mencioné que era el exfoliante y otros sólo se utilizan en la noche hay productos que se utilizan sólo en la mañana y hay productos que se utilizan sólo en la noche además algunos productos incluyen incorporación de ácidos esto de verdad es súper importante el único ácido que yo tengo aquí viene siendo el ácido hialurónico pero de verdad que ese tema de los ácidos es muy delicado y yo creo que pronto les voy a hacer un vídeo con respecto a eso sigamos con el séptimo paso que es el uso de una mascarilla facial la que conseguí fue esta que se llama real roboos pero así que bueno la voy a aplicar bien como es que lindo el empaque aquí tengo la palcita para no contaminar el producto entonces lo voy a abrir y voy a aplicar un poco de esa mascarilla en lo que me aplique mucho y si creo que me aplique mucho demasiado de verdad o sea no aplique mucho sino que siento que el producto es como es un un gel es un gel entonces es como que hay que agarrarlo y un poquito porque bueno voy a dejar secar esto un poco mientras seguimos conversando la verdad es que estoy leyendo esta mascarilla pues y dice que esta mascarilla es para uso nocturno así que estamos viendo que este paso de la mascarilla por lo menos esta marca esta que estoy utilizando en este momento sea para la noche si dice que se deja toda la noche y se retira en la mañana así que ya sabemos que también este paso de esta mascarilla de esta de esta marca que estamos viendo es un paso en la rutina nocturna quizás haya otras mascarilla que puedan servir para el diario pero como esta es la única que yo tengo pues esta fue la que utilice para completarle los 10 pasos del skin care coreano después de la mascarilla el uso de un contorno de ojos en la rutina de los coreanos y no solamente debería hacer en la rutina de los coreanos debería hacer en nuestra rutina también el contorno de ojos es súper súper importante este que estoy utilizando me ayuda a disimular mis ojeras eso es lo que dice reduce dark circles y me hidrata la zona de abajo de los ojos me gusta muchísimo utilizar también contorno de ojos antes del maquillaje en la preparación de la piel antes de aplicar el maquillaje sobre todo cuando sé que voy a utilizar el corrector porque me hidrata la zona y así me ayuda a que no se marquen las líneas que son por las arruguitas este lo estoy aplicando con estos deditos que son los que generan menos presión a toquecitos debajo de los ojos el noveno paso en la rutina de skin care de los coreanos es el uso de una crema hidratante yo sé que también nosotros utilizamos crema hidratante es súper importante para el cuidado de la piel así que voy a tomar un poquito de crema y le voy a aplicar en todo mi rostro esta crema es de la marca derma y creo que contiene ácido y alurónico también si contiene ácido y alurónico y green tea siente súper rico de verdad tener tu rostro bastante hidratado y ya le aplique así que vamos entonces con el último paso el paso número 10 y el último es para mí el más importante y es el uso del protector solar el protector solar es algo que debemos utilizar todos los días no solamente cuando vamos a la playa o no solamente cuando vamos a salir que hay sol así este nublado debemos utilizar protector solar porque este es el producto número uno para evitar las indeseables arrugas prematuras este que tengo por aquí es de la marca murat y este pues tengo poco tiempo utilizándolo la manera correcta de aplicar el protector solar son dos dedos es decir de esta manera voy a aplicar en todo mi rostro sé que parece mucho pero es la cantidad que se necesita para proteger completamente tu rostro espero que esto no vaya a quedar blanco 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 y que tampoco quede pegajoso me siento súper suave la piel me encanta ok ya yo termine de aplicarme los 10 productos y ahora vamos a hablar un poquito con respecto a esto la verdad es que la piel de los coreanos es súper súper lisa hermosa no tienen imperfecciones es casi perfecta pero yo creo que mucho tiene que ver la genética no solamente el cuidado de la piel que ellos tengan en su rutina o los productos que utilicen eso es como un plus pero para mí mucho tiene que ver la genética de verdad y la alimentación también es que los coreanos no aguantan sol o sea en estos días vi un vídeo de alguien que estaba por esos lados y es increíble ver a los coreanos a los coreanos las coreanas hombres y mujeres que no no usaban trajes de baño o sea estaban todos cubiertos manga larga sombreros lentes entonces yo creo que la cultura de ellos su genética y aparte el cuidado de la piel tiene muchísimo muchísimo que ver que ellos tengan esa piel tan tan perfecta así que bueno eso fue más o menos lo que yo estuve investigando lo que estuve leyendo y lo que me comentaron varios seguidores y no seguidores también que me hizo puedes analizar todo esto del skin care coreano así que se ha visto este vídeo déjame saber en los comentarios qué opinas de el skin care de los coreanos qué te parecen estos productos que si está bien utilizar 10 productos si es mucho si es poco cuéntame déjame saber qué opinas voy a aprovechar de dejarte mis redes sociales para que me sigas en instagram tiktok pinterest y allá estoy publicando siempre nuevos vídeos espero que este vídeo te haya gustado y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos te veo luego bye